Los fregones de la tuba son solteros, libres, sin compromisos, bueno, menos el tubero, porque ya tiene como 10 hijitos, 10 hijitos Por ahí compadre, continuamos con más de los temas, por ahí compadrito, saludando a mi compadre, de las formaciones Cantú, compadre Y estos son los fregones de la tuba, para todos ustedes, y nos vemos con más de los temas bonitos por ahí Para que sigan disfrutando de esta bonita noche, sus amigos, los fregones de la tuba Nos vamos compadre, por ahí algo de lo más nuevo, composiciones del compachino Ándale pues, vamos a enviarles el temita para todos ustedes, de los temas más nuevecitos compadre Que venimos, que venimos sacando para todos ustedes, esperando el deseo de sagrado Nos vamos compadre, nos vamos, suéltale bonito ¡Vamos compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!